Decíamos que teníamos una visita especial, por lo menos aquí, entre nosotros despacito, y era esta, mirá. Acá lo tengo, acá lo traje, miren como duerme. Acá está mi gordo. Martín ya no vino, nos vino a visitar. Acá está. Qué bárbaro. Acá lo trajimos, no sabés lo que lo mimaron en esta mañana. Me siento muy la teta, ¿no? Hace un ratito. Sí, antes de entrar al aire. Lo que lo mimaron en este canal, porque claro, él creció acá, adentro de la panza, conociendo las voces de todos. Claro, no se... Está muy dormido. No se perdió nada, Martín. No, entonces estaba como en su casa. Cuando llegó hoy, estaba en su casa. Y yo no les puedo contar la felicidad que tengo de poder compartirlo con ustedes, después de todo lo que costó. Después de todo lo que lo esperamos, está creciendo súper bien, está grande, tiene tres meses ya, pesa seis kilos, cien. Es muy, muy tranquilo, muy pancho. Y bueno, nada, fue posible a pesar de todo el esfuerzo. Por eso, una vez más, lo mismo que ya charlamos tantas veces, ¿no? Ojalá pronto la ley de fertilización esté vigente en la República Argentina, nos la deben. Hay muchas parejas que la necesitan. ¡Ay, abrió los ojos! Se despertó. Para ser papás. Hola, hijo, ¿cómo te va? Hola, Martíniano. Creo que con esta imagen es con lo mejor que nos podemos ir. En esta tarde, llévalo a la costanera a tomar solcito. Te vas caminando despacito, Martíniano. En nombre de todo el equipo de Telefenoticias, gracias por traerlo, gracias por estar. A vos, Adrián, gracias por acompañarnos siempre. Gracias. Chau. Soy una mamá feliz. Chau, Martíniano. Gracias por venir. Ay, qué lindo, hijo. No, 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 no. ¡Gracias!